Hubo un torneo en Cipolletti, uno de los tantos torneos nacionales a los que asistimos. Fuimos con el equipo más 70. Bueno, competimos en Cipolletti, tuvimos la suerte de volver a salir campeones. Esto, nosotros desde el 2019 llevamos participando en ocho torneos, en los cuales a la fecha venimos siendo campeones invictos. O sea que tenemos la suerte de que tenemos un muy buen equipo, muy buen grupo humano y los resultados se dan. Un detalle que fue muy emocionante es el torneo empezó el viernes, el sábado jugó la categoría 70 y el domingo se jugaban semifinales y finales. Y para sorpresa de los jugadores, llamaron al estadio principal a que vinieran los 70, que es la categoría estrella, por así decirlo, son los que prácticamente iniciaron en Newcom. Cuando les dicen que entren, van entrando, los nombran uno por uno a los equipos y todo el estadio se pone de pilos, empieza a aplaudir, que fue una cosa emotiva, emocionante, que no lo esperábamos nosotros, mucho menos lo esperaban ellos. Qué lindo momento que acabas de contarnos. Pero además ustedes están preparando una peña justamente para poder seguir sustentándose, para seguir viajando, bueno, para todos los gastos que supone tener varios equipos de Newcom en este club que es Anaí. Contanos cuándo va a ser esta peña y cómo se preparan para eso. Sí, tenemos este viernes 21, a partir de las 21.30 horas, la peña la hacemos en Fortín Roca. Los grupos que van a estar son todos grupos para bailar, va a estar H4, Trio Voces, Fabián Monet, Diego Liet, Paola Ruiz Díaz y un par de amigos más que no me recuerdo el nombre ahora. Así que están todos invitados, las entradas están a disposición, ya están las anticipadas, que las pueden estar buscando en el Palenque o llamando al 2954-592889 o 515700. Y bueno, esperamos que sea una noche agradable como todas las noches peñeras que están acá en Santa Rosa. Va a haber, como se dice generalmente, esmerado servicio de cantina. Viste, eso se dice, después salen y protestan todos, pero es una cosa que se dice. No, estamos trabajando en eso, tenemos un grupo muy lindo, muy grande, en Anaí, ya tanto las damas como los caballeros se han puesto esto al hombro, están haciendo ellos las empanadas, el picadillo, están preocupados por la carne que hay que llevar, están haciendo las pizzas, se han puesto realmente la peña al hombro.